COMO PANCHO VILLA. COMO PANCHO VILLA. QUÉ COSA. NO, ESE ES MI CAFÉ. PARECE QUE CONFUNDIMOS LA TASA. ¿Y CUÁN LA PIENSA QUE ME QUEDÉ CON SU CAFÉ? ¿POR EL LABIAL? ESTE ES EL MÍO. ¿POR QUÉ? SIN QUERER PUSO LA MANITA AHÍ. YA PEDÍ DISCULPA. ES EL MÍO. 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 ESTE CAFÉ YO LO TRAGO DE MI CASA Y ME LO HACE MI ESPOSO Y NO LO CUENTO. CON RAZÓN ME ENCONTRABA ESTE CAFÉ TAN RICO. LO RECONOZCO POR EL OLOR. BUENO. ¿TÍNES FRÍO? PERO ESTE TAMPOCO ES EL MÍO. TODOS ESTAMOS AQUÍ EN FAMILIA. NO IMPORTA. AQUÍ EN MIAMI HACE MUCHO CALORCITO Y LAS NIÑAS VEN COMO SE VISTEN EN EL INVIERNO DE MIAMI. ES POR ESO QUE ESTÁ TAN CERQUITA DE NOSOTRAS. ES EL MÍO. CÓSAS. ACÁ NO ESTA CASA. AQUÍ SI PUEDO ¡SE Gracias por ver el video.